Tejones y pasos ¡Pepé! ¡Van a volar los espejos! ¡Tarí en la ciclovía! ¡Dale, dale que te empiezo la tarde! ¡Hasta luego el baño! No tuvo paciencia que tocó bocina enseguida ¡Para estar adelante nomás, boludo! ¡Correte de acá! ¡Van a volar! ¡Van a volar! La vez iban deida no existe La vez iban deida ¡Hola! Ahí hay un taxi parado en la bicicleta Ya mirá, bajando un coso En la esquina ¡Dale, ahí voy! Te da aire hasta que te vemos igual Y bueno Te disto la patente cuando pasas por acá ¡Eso es lo ideal! ¿Eh? Eso es lo ideal Por ahí nosotros queremos hacer por lo bueno Agarrate rápido y yo te disto ahora cuando pasas A ver A ver Ese que está adelante la camioneta blanca Sí, sí A ver A ver ¿Se quedó acá? ¿Eh? ¿Se quedó acá? ¿Se quedó acá? Sí, sí ¿Lo ve ahí? ¿Lo ve ahí? No ve, me gusta ¿Se quedó acá? ¿No es 73 CG? Sí Ahí está Buenísimo Ahí estás en la multa, eh Gracias, eh Oh ¿Miraste para atrás? Sí Si miraste para atrás Sorda Gando listo empatía En la ciclovía Tres PA y agua pa' la seca Che, este quilombo es por la ciclovía que... Ah, pero no hay ciclovía acá No, acá no es, hey ¿Y entonces cuál es el verso? ¡Cachilo, cachilo, vamos! ¡Cachilo, cachilo, cachilo! ¡Cachilo, cachilo, cachilo, cachilo! ¡Cachilo, cachilo, 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 cachilo! ¡Cachilo, cachilo, cachilo! ¡Cachilo, cachilo, cachilo, cachilo! ¡Cachilo, cachilo, 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 cachilo! ¡Eh, cuerno! Ah, tiene el espejo en rojo. ¡Tu ciclovía, cuerno! ¡La tuya, cuernudo! ¡Se enoja encima! ¡Te jodes y paso! ¡Te jodes y paso! ¡Eso! ¡Se ve el paso, corru! ¡Pepa de agua para la seca! ¡Tol mundo en patilla! ¡En la discoteca! ¡Eh, tachero gato! ¡Cómo hablo así! ¡Ah, está buscando plata en el cajero, papucho! ¡Vamos, vamos, que bajada! ¡Vamos, que bajada! ¡Pepa de agua para la seca! ¡Tol mundo en patilla! ¡En la discoteca! ¡Pepa de agua para la seca! ¡Porque yo le mando ese cambio! ¡No! ¡Pepa de agua para la seca! ¡Tol mundo en patilla! ¡En la ciclovía! ¡Dale, dale, guacho! ¡Dale, dale, dale! ¡Que te pisas! ¡Dale, dale, guacho! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No, me hace frenar! ¡No, me hace frenar! ¡Me hace frenar! ¡Qué espacio! ¡Agua para la seca! ¡Tol mundo en patilla! ¡En la ciclovía! ¡Malpiro, chete! ¡Para volar a los espejos! ¡Ah, muy bien! ¡Muy bien! ¿Dónde dejaste el auto, lagarto? Ese caballero era el lagarto nebuloso El lagarto de plata ¡Arriba, arriba de la vereda! ¡Pepa de agua para la seca! ¡Tol mundo en patilla! ¡En la bicicenda! Bueno, es una ciclovía ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¡Pepa de agua para la seca! ¡Tol mundo en patilla! ¡En la ciclovía! ¡Amigo! ¡Mirá para el otro lado! ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Sabes no sé cuánto que te quiero cruzar? Y van a sacar la foto Que después dicen que la pido yo, boludo ¡Lo viste! Que tenemos verde Papu, no te crucé Papu, ¿qué está haciendo en el medio? ¿Y acá qué hacemos? Izquierda Guarda los petones Pasen Sin correr No me horqué el perrito ¡Pipipinero! Adelante, tenés que ir, enfermera ¿Tenés que agarrarla por la ciclovía? ¿Qué ciclovía? Pase, pase, pase Yo los protejo de todas bicicletas indisciplinadas No respetan nada ¡Nenecho! ¡Nenecho! ¡Hola, calla la abuela Polola! ¡Pase, pase! ¡Pase, pase! ¡Pase, pase! Tengo un hambre, necesito llegar ¡Dale, dale, dale! ¡Avanzá! ¡Señora, señora, señora! ¡Le molesta si paso! ¡Avanzá! ¡Epa! ¡No! ¡Con la moto por la ciclovía, no! ¡Opa! ¡Opa! este giro amigo se te quemó, tachero el cuerno seco mirá lo que hizo la bicicenda de 9 de julio che la bicicenda de 10 de julio me dijo que la bicicenda de 11 de julio o sea o sea y ahora hay una protesta nero la nube de julio peatonal papá vamos al metro mira cuántos espejitos para volar acá un espejito dos espejitos fueron a parar qué linda está ganando en bici guacho guau 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 es una bocinita pasan todas las motos tocando bocina en la esquina yo también guau hola ahí tenés un cajón amarillo es un cajón amarillo para que te cines vos ahí y acá deja pasar la bici hola que podemos hacer con el colectivo ese ah bueno gracias ya se va bueno tenés a uno que estaciona en el cajón y después tenés la ambulancia supuesta ambulancia gracias gracias guau Y se son los de pares Y se son los de pez ¡Salí en la ciclovía! ¡Lagarto! Mirá, 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 mirá No le alcanza andar por la ciclovía sino que de contramano Sí, callate vos, lagarto La ambulancia Cerrá el espejo por lo menos sé ¡Eh, hey! Corrieron toda la partecita de los autos Cuando llegaron la ciclovía no corrieron más O sea, la bici no es peligrosa No me vengas con ese cuento Con ese versa La caudales senda El carril de las caudales, ¿no? Lagarto No, 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 no. No, 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 no.